Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos hijos de rock and roll, os saludan los aliados de Ubuntu, me encuentro aquí en Ubuntu, Ubuntu 18.10, Cosmic, 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 ahí lo dejo porque no me sé el segundo apellido de Cosmic, perdonadme, tendría que buscarlo en Google y no es cuestión de abrir ahora Google. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, soy Yoya Fernández, Yoya308 en Twitter y en Telegram y aquí me encuentro en Ubuntu 18.10, Cosmic. Dije que en un tuit hace ya días, dije que si queríais probar Ubuntu, que si queríais instalar Ubuntu, evitarais la opción, la versión 18.10, Cosmic, y que mejor en estos casos siempre es usar una LTS, la 18.04 en Bionic. Bueno, en un principio, primero que esto, en un principio no quería instalar esta versión, pero han sido muchos los privados en Telegram que probara esta distribución, que le hiciera una review. Yo, bueno, yo más que review lo que hago es opinar y mostrar un poquito más, no son reviews exactamente, porque yo os confieso que no sé hacer review. Lo digo, aquí de verdad con el corazón en la mano, con el corazón dentro del pecho, yo no sé hacer review o revisiones. Simplemente abro la distro, la miro para arriba, para abajo y ya está. Y bueno, aquí me tenéis en Ubuntu 18.10, Cosmic, con Genome, decir, primeras impresiones antes de entrar en el tema. Claro, es que si digo primeras impresiones ya estaría desvelando el tema, estaría siendo un spoiler. Decir que a simple vista lo que estoy viendo, lo que estoy viendo me está gustando. Ojo, yo he criticado mucho el tema de Ubuntu, mucho, hasta la extenuidad. El tema anterior con los mierda de Ubuntu, horrendo, horroroso, horroroso, también lo digo. Pero, 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 claro, si yo quiero hacer una review, una revisión de 18.10, pues tengo que hacerla tal y como viene. Con los temas de iconos Yaru, etc, 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 con el tema de GTK que viene, etc. Entonces, aquí tenéis como viene. Yo simplemente le he instalado el Simple Game Recorder de repositores, sudo apt install Simple Game Recorder, y le he instalado el, por ejemplo, Synaptive y Gdevin. Creo que ya no he instalado nada más. Decir, contrario, contrario a lo que yo había dicho antes en Twitter hace días, me voy a desdecir. Me está gustando el tema por defecto de Ubuntu. Y había dicho que era una mierda, igual que la anterior. Me está gustando. Le veo cierto toque a... Ojo, cuidado. Ojo a lo que voy a decir. Le veo cierto toque a Plasma, al tema Breeze. ¿Veis la terminación de estos íconos o íconos en el borde de ventana? Es decir, el minimizar. 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 Ubuntu viene con los tres botones de las ventanas. Elementary. 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 Ubuntu viene con los tres botones. Ahora vas y lo cascas. Bueno, que... Bueno, que ya sabéis que los tres botones se ponen en cuestión de minutos, pero me jode mucho que no traiga de serie. Es decir, esta es la terminación. No soy experto en temas. No sé qué sigue a diente. Oye, a mí eso no se me da. La polla esta que tiene que ir arriba de los botones se me asemeja al bris. Las líneas delgadas finas. La delgada línea roja. Un peliculón que os recomiendo ver, por cierto. Bueno, pues me está gustando. Este imagen de acá. ¿Veis cómo se ve aquí azulito? Me está gustando. Con contrario a lo que yo he dicho, me está gustando. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Porque es muy distinto ver las capturas de otros que probarlo por ti mismo. Sí. Entonces, antes de opinar hay que probar las cosas por uno mismo y no ver las cosas de los demás. Es decir, a mí no me gusta el arroz con leche. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has probado? No, pero he visto otra gente. No, pues prueba el arroz con leche. Y ya me dirás si te gusta o no. Con Ubuntu pasa igual. A mí no me gusta el último tema de Cosmic GTK. ¿Lo has probado? No, pues pruébalo. Eso se podría aplicar a otras muchas cosas. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí que yo me entiendo. Que luego van a salir. Bastante tengo que se me ha echado la gente de elementar encima porque he dicho que no la vuelvo a tocar ni con un palo. Y me reafirmo. Pero que bastante tengo con la gente de elementar y para que se me echen también otra gente encima. Bueno, decía. Me está gustando. Me está gustando el tema GTK. Hombre, no es ARK. La verdad, César no es ARK. Pero bueno. Por ejemplo, el tema de Icones Yaru. Ahora, también os digo una cosa. También digo una cosa. Bueno, antes de deciros una cosa, vamos a minimizar. Y bueno, el fondo de pantalla. Yo creo, opino, digo, que Ubuntu usará estos fondos de pantalla con estos colores tan característicos para hacerse notar, para que sea su firma, su sello. Es decir, cuando tú ves a la distancia un ordenador y ves este color, dice Ubuntu. Efectivamente, si ves la ventana azul, un fondo negro, dices Windows 10. Si ves el lago, la montaña, dices Macos. Pues Ubuntu, lo que quiera es crear una firma, una marca, ¿no? Con estos fondos horrendos. Bueno, horrendos. Este no está mal, ¿no? Pero, no sé, le falta como... Ya sabéis, eso que tú dices. Bueno, a mí que me falta ese poquito, ¿no? Esa poquita. Bueno, ya me entendéis. Bueno, aquí tenemos un genome adaptado por ellos. Genome. La gente fina de Capital dice... Genome. Genome. Como si fueran a escupir, ¿no? No, y yo digo genome. Bueno, ya está. Le digo genome, perdonadme, porque yo soy de campo. Y digo genome porque yo soy... Async. Async. Async soy yo. Y, bueno, pues tenemos un genome adaptado por ellos. Es decir, con el... Con el... Con el... Leche ese de la izquierda, como se llame, el lanzador de aplicaciones, el DAS, a tamaño completo, a... A largura completa. Y tenemos aquí los íconos. En este caso, mi partición de datos, porque muestra las particiones montadas y la papelera. El... 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 Polla este de... ¿Cómo se llame? De actividades. Y, bueno, tenemos aquí el calendario, la fecha, etc. Y aquí tenemos por lo que serían los volúmenes, la red, usuario. Y si picamos aquí las llaves estas, bueno, tenemos también apagado y bloqueo y sesión. Creo que es eso, ¿no? Yo nunca... A mí eso no me sirve. Yo nunca uso ni suspender, ni... Ni hibernar. Jamás en mi vida llevo con un ordenador. Desde que tenía flequillo y jamás en mi vida he usado hibernar o suspender. No sé para qué sirve. Ni tampoco me sirve. Bueno, entramos aquí y veamos ya, efectivamente, cómo sería los... El... El panel propio de preferencias de Genome, ¿no? Y pues tenemos lo típico Bluetooth, fondo de escritorio... Vamos a ver qué fonditos trae. Vamos a ponerlo por aquí. Oh, oh. Uno más feo, otro más guapo, en fin. Depende un poquito. Vamos a cancelar. ¿Veis cómo ahora el CSD, es decir, la decoración de ventana, se integra sobre el propio borde de ventana? Ahora sí. Ojo. Aprende. Elementary. Aprende. Bueno, la vamos a cancelar. Dock. En el dock tenemos solamente que se oculte de manera automática el tamaño de iconos. Dos iconos de 48 y posición de pantalla izquierda. Y tenemos también para ponerlo abajo o la derecha. A ver qué tal queda abajo. Queda muy ancho. Queda muy ancho. Podemos, 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 así, así, así ganar madrino. Podemos así, no, 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 no me gusta. Vamos a ir a la izquierda. De toda la vida al señor a la izquierda. Y bueno, notificaciones. Baja un poco la música, leñe. Notificaciones para activar y desactivar. Buscar región e idioma. Cuando dais aquí por primera vez, después de instalar, en gestión e idiomas, instalar, se os instalará sesos, sesos, sesos. Se os instalará los idiomas faltantes. Acceso universal. Universal de todo el universo. Ojo, eh. Que aquí no, no, vamos. Acceso al país de España, ¿no? Al reino de España. No, no, no. Universal. A todo el, no solo el globo terráqueo. No, universal. Universo. Madre mía, qué tontería. Debo decir, bueno, cuentas en línea. Nunca he usado esto, pero bueno, aquí está. Cuenta única de Ubuntu. Privacidad. Privacity. Que sería, dirían los ingleses. Bueno, bam, 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 bam. Lo que está bien por aquí. Compartir, porque compartir es humano y es legal. Sonido. Tenemos aquí mi mesita Yamaha G03. Me gustan los, eh. Los iconos monocromáticos estos. ¿Cómo se llaman? Los iconos pequeñitos. Que no son los grandes. Los pequeñitos. Lo contrario, el grande que es pequeñito. Pues eso. Los iconos pequeñitos. Los mimetipes. Se llaman mimetipes. Bueno, me gusta. Me, me, me gusta. Me gusta. ¿Por qué? Pero ahora, aquí tienes lo siguiente. Este, este, este Ubuntu trae los, el tema de iconos Yaru. Es un tema incompleto. Es un tema naciente. Es un tema de aquellos que tú dices, bueno, ¿qué pasa? Que aquí estoy. ¿Qué tema vas a poner? Este, toma, dale. Y ya está. No, no es un tema. ¿Veis cómo van en consonancia? En Firefox, Thunderbird, que pronuncio bien Thunderbird para que la gente que me critica. Archivos, esto no se pronuncia, Rainbow, ya está. Writer de LibreOffice, Terminal, Sinacti lo he instalado yo. Y bueno, aquí vemos Simple Skin Recorder que el icono o icono no caza, no pega con los iconos Yaru. ¿De qué no es la culpa? ¿De la gente de Simple Skin Recorder o de la gente de Ubuntu en Yaru que no han cambiado? Bueno, dirán, yo tengo mis iconos Yaru para Ubuntu. Yo no tengo por qué meter los iconos de todas las aplicaciones de terceros que existen en el mundo mundial o universo. Y la gente de Simple Skin Recorder diría, yo tengo mi aplicación, mi aplicación, Simple Skin Recorder, que yo tengo mi icono propio. Yo no voy a estarme de atrás de los que existen, ¿no? Para poner con todos sus temas correspondientes. Ahora, pam, 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 pam. Bueno, por eso hay que poner ARC, el ARC y el tema de iconos papiros. ¿Por qué? Porque lo tienes todas las aplicaciones. Energía, energía positiva, muy completo. La verdad lo que es, es Rece y dispositivos y, bueno, aquí tenemos una serie de dispositivos grandísima. Bueno, no vamos a verlo todo ahora. Y bueno, y detalles. Como veis, Ubuntu 18.10 Cosme, mi Lenovo, mi equipo destinado pruebas. Es decir, yo en este Lenovo, no es que me haya cambiado. Voy a dejar clara una cosa porque hay gente que se confunde. Yo tengo cuatro equipos. Un Mac Mini, un portátil Azure Spare, un equipo grande clónico con una placa base MC y un Lenovo pequeñito de torre de escritorio. El Lenovo pequeñito lo destino a hacer pruebas, a hacer, a instalar distros para hacerle la review. Que a lo mejor cuando termina la review, esa distro muere a la siguiente y ya está. Es decir, no es que me vaya a quedar con Ubuntu 18.10. O sí, no es que simplemente la he instalado para hacerle la review. A lo mejor la quito mañana porque pongo otra. Para eso es un equipo extra de testeo. Para eso es un equipo de hacer pruebas. Porque estás siempre cambiando de distro. No, hijo, no. No, hijo, no. No seas tonto. Es que hago review para YouTube. Entonces tengo que instalarla. Porque se prueba así mejor que en VirtualOS. Que a veces pruebo también en VirtualOS. Pues claro que sí. Pero también pruebo. Voy combinando. Últimamente hago más review instalando y que en VirtualOS. Así que eso. El Lenovo. El Lenovo. La torrecita pequeñita Lenovo está destinada a testeos. A pruebas. A review. Y ya está. No hay que darle más vueltas al asunto. Para nada. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Veis. Ubuntu 18.10 Cosmic. Va muy bien. Que no meterás 30.1. 64.000. Porque los 32.000 ya tienen que morir. A ver si mueren ya. No. Que ya está bien. Y pobrecita la gente que solamente tenga equipos antiguos. Pero bueno. La vida va cambiando. La vida es así. No la he inventado ya. ¿Qué vamos a hacer verdad? Bueno. El tema. Decía. El tema me va gustando. Me va gustando. Va como. Va como cogiendo pellizco. El tema va como cogiendo pellizco. Va como diciendo. Ya estoy yo por aquí. Que yo soy un tema. Que vengo de Ubuntu. Que después de 20 años del tema mierda ese. Ya. Ya. Soy yo. Voy yo cogiendo como color. Voy cogiendo como pinza. ¿No? Y bueno. Pues se me va gustando. Los iconos. Este icono. Por ejemplo. Del Synacti. Es del. De Elementary. Los iconos de Elementary. Pero bueno. Por ejemplo. Mirad la terminal que bien se ve. La terminal que bien se ve. No hace falta cambiarla. Es decir. El borde de ventana se ve bien. El fondo se ve bien. Yo siempre le quito la polla a esta. ¿Cómo se llama? Uy. Hoy estoy siendo muchas palabras. Perdón. Soy granaino. Los granainos estamos todo el día con la polla en la boca. ¿Qué polla haces? ¿Dónde la polla va? ¿Qué polla lo dice? ¿Qué polla quieres? Etcétera. Etcétera. Perdonadme si hay chicos y chicas, niños y niñas escuchando. Pero a veces se me sale el yo-yo más cotidiano. Vamos a decirlo. Más callejero. El yo-yo más. Sé que hay mucha gente escuchando. A lo mejor gente de la otra parte del charco. De la otra parte del Atlántico. Atlántico. Pues a lo mejor no entiende expresiones. Pero bueno. Es que yo soy muy mío. Bueno. Yo siempre le quito esta leña. ¿Cómo se llama? Esta barra. Pues simplemente le damos aquí a preferencias. Desplazamiento. Y le digo. Y le desmarco que. Que le desmarco que es otra barra de desplazamiento. Entonces en color siempre le desmarco también. Y que use el solar oscuro. Pero me está gustando el que trae. Así que le vuelvo a marcar que use los colores del sistema. Y bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle un sudo apt-update. Sudo apt-update. Es que como tengo un micro delante. Ahora me sale todo junto. Madre mía. Sudo apt-update. Yo es que soy de terminada. Yo el gestor de software no lo uso. A mí no va. A mí. Escucha. A mí no. A mí eso no me gusta. No. No. Yo prefiero terminada. Y sin haste. Terminada. Dice que. Bueno. Que. Ahora vamos a darle un upgrade. A ver si hay cositas nuevas. No. No. Cero. 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 Empate. Empate cero. Bueno. Pero ya os digo que me gusta. Me gusta a mí. Me gusta a mí esta. Este colorcito. Fijaos. Cómo se integra. Qué bien se integra. Los botones. En el propio. En el propio borde de ventana. Se llama el FSD. Una cosa que. Una cosa que. Es incompleta. Lo mismo que Elementar. Y no. No trae Elementar. Hay tweaks. Para poner botones. Y extras. Ubuntu carece. De lo mismo. Que sería. Nos falta una aplicación. Para personalizar nuestro escritorio. Porque tal como nos lo son de Ubuntu. No se puede usar mucho tiempo. Lo podrás usar un día. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis días. Pero siete días. Tú eres capaz de usar siete días Ubuntu. Como viene de fábrica. Madre mía. Eso es impensable. Y si tú llegas a tu casa por la tarde. Y te encuentra tu madre. Usando Ubuntu. Por defecto. Tu madre dirá. Pero niño. Cambia ya ese Ubuntu. Hombre. ¿No ves que es muy feo? Bueno. Entonces vamos a hacerle. Yo ya tengo instalado. Ojo. Sudo. Ojalá tu madre entre. Te encuentre usando Ubuntu. Y no viendo porno. Que eso es otra cosa. Cuidado. Mucho cuidado. Bueno. Retiro. Eso. Escuchalo. No. No escuchalo. Perdón. Sudo. APT install. Y. Ojo. Genome. Genome. Guión. T. Wix. 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 Genome. Wix. Así se escribe. Le das intro. Y le ponéis vuestra contraseña. Eso se instalará. Evidentemente yo lo he instalado ayer. Ya lo tengo instalado. Me dice que está instalado en su versión más reciente. Más reciente. 30. 30. 30. 31. 1. 1. Así que bueno. ¿Qué es eso de Genome Twix? El antiguo Genome TwixTall. Es una herramienta para personalizar de la manera más profunda que está por aquí. Y bueno. Aquí tenéis por ejemplo. En general animaciones. Eso para cerrar el portátil. Eso no es un portátil. Y la vamos a desmarcar. Eso es un equipo de escritorio. Y bueno. Apariencia. Entramos a apariencia. Yaru. 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 En aplicaciones, cursor e iconos. Aplicaciones sería el tema GTK. Así que borde de ventanas y color. Por ejemplo. Este azulito. Ese sería aplicaciones. En sonido tenemos Yaru. Imagen tal y cual. Ajustes tal y cual. Aplicaciones al inicio. No ninguna. Barra superior. Bueno. Barra superior. Esto no viene activado. Esto viene desactivado. ¿Qué quiere decir? Activar esto. Por ejemplo. Yo he hecho el cursor del mouse o del ratón hacia la izquierda. A la esquina superior izquierda. Y no hace nada. Pero si yo por ejemplo. Tengo varias aplicaciones abiertas. Como por ejemplo aquí. O esta la tengo minimizada. Pero quiero acceder. Entonces. Hago así. Fijaros. Cuando tengo más de una ventana abierta. El cursor hacia la izquierda. Chanka. Ah bueno. Ahí no está activado. Vamos a activarlo. Chanka. Y ya se me presenta aquí todo. Las tres. El de este. ¿Cómo se llame? El Nautilus. El que nombre Twix. O apariencia. Y el simple es quien recorre. Y evidentemente yo pico. Donde quiero picar. Donde quiero permanecer. Y me llevan. Entonces yo se lo marco. Por defecto. Muy cómodo. Muy cómodo. Esto se llama. Eso. Bueno. No me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno. Eso. Aquí también le marco que me ponga la fecha. Es decir. Juega 25 de octubre. 16. 0. 10. Está puesto día de semana. Fecha. Juega 25 de octubre. Porque cambia. Entonces si lo marco es lo mismo. Pero es más pequeñito. Vamos a dejarlo como está. Segundo snog. Y calendario. Número de semana que sí lo marque. Ahí está. Bueno. Barras. Barras de título de las ventanas. Perfecto como está. No hay que tocar. Si queréis los botones de la ventana a la izquierda estilo macos. Si le piquéis aquí. Izquierda ya está. Así de simple. Así de fácil. Así de sencillo. Izquierda. Izquierda. Derecha. 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 Yo aquí en Ubuntu los tengo a la derecha. Así que lo voy a poner a la derecha. En Macos los tengo a la izquierda. No se pueden cambiar a la derecha. Pero me gusta a la izquierda. Escritorio. Bueno. Aquí ya vamos al tema. La gente protestaba porque no se podían poner iconos y carpetas en el escritorio. A mí no me gusta en Linux tener carpetas y iconos en el escritorio. Y archivos en el escritorio. No me gusta. ¿Por qué? Diréis. ¿Por qué no te gusta? No lo sé. No me gusta. Sin embargo, en Windows 10 y en Macos Mojave sí. Tengo mucha cara. Tengo el escritorio repuerquísimo de archivos. Archivos, carpetas y demás mierda. ¿Y por qué en Macos y en Windows 10 sí? No lo sé. Somos así las personas humanas. Somos así. A lo mejor un día somos así y mañana somos así. Y ya está. No tengo otra explicación. Así. Pero en Linux no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos? A mí esto ya me está reventando. Ver mi partición de datos ahí. Ver el icono o icono de la papelera me está reventando. Pues, ¿qué le digo? Que de sumar como está el icono. Ya no está. ¿Ahora qué? Bueno, si queréis dejado marcado, simplemente podéis seleccionar lo que queréis. Carpeta personal, servidor R, va. Y ya, pues, simplemente papelera o volúmenes montados. Si queréis, inclusive, quitar la papelera, solamente dejar volúmenes montados, pues, yo ya lo que hago es que lo desmarco todo. Y ya está. Así me quedo tan tranquilo y tan ancho. Y ya está. Y no sé. De verdad es que no me explico por qué en Linux no me gusta. Y en Maco sí, en Windows sí. Bueno, no es que no me guste. Es que soy así. Soy así. El dock o el dock. El dock de Ubuntu viene tuneado. No es el dock de Genome. Bien tuneado para que se comporte como Unity. Y ya está. Viene instalado por defecto y no hay que hacerle nada. Dejadlo como está, ¿verdad? Os lo digo, ¿eh? ¿Para qué va a cambiarlo? ¿Para qué va a cambiarlo? Ahí está muy bien. Si le picas aquí abajo, os saldrán todas las aplicaciones, ¿veis? Frecuentes. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver. Bueno, trae un poquito de todo, ¿no? Trae un poquito de todo. Audacity se lo he instalado yo. Lo demás lo trae también de serie, ¿no? Pues con estas aplicaciones que trae, pues yo creo que se puede echar, se puede echar bien a andar. Veis aquí, por ejemplo, en utilidades, analizador de disco, discos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Genome mola. Genome mola. Os lo digo, ¿eh? De verdad. Genome mola. Y Ubuntu le da ese toquecito para poner Genome un poquito más de aquella manera, ¿no? Vamos a ver un momento del sistema cuánto estamos consumiendo. Si abre, que esa es otra. Va a abrir, sí. Recursos. Bueno, está consumiendo 1,4 gigas. Y yo os digo que lo veo bien. ¿Por qué? Porque Ubuntu 18.04.1 Bionic en vacío me consumía 1,2 gigas. En vacío al iniciar el sistema. Aquí está consumiendo 1,4. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta de que ya llevo un rato trapicheando el sistema. De que tengo un grabador como el Simpli GineCord grabando y alguna que otra aplicación abierta. No está mal. En vacío lo probé antes y ronda sobre los 700, 800 megas. No está mal para lo que ha llegado a consumir en versiones anteriores. También lo digo, ¿eh? La swap, la partición intercambio, 9,5 gigas. Pero por Dios, ¿por qué le ha dado 9 gigas? 9 gigas a la partición de intercambio. Os voy a explicar la razón. Os digo la razón por qué le he dado 9 gigas. Porque me ha salido la gana. Y punto. Y ya está. Punto, pelota. Nunca ha llegado el sistema a recurrir a tocar la partición del cambio. Entonces, ¿por qué le he dado 9 gigas? Porque me da la gana. Y punto. Y ya está. Y cada uno en su sistema, en su disco duro, hace lo que le sale la gana. Y ya está. Y no, no, no. La verdad es que no tengo otra aplicación. Y punto. Y bueno. Y, ¡puf! Madre mía lo que hay aquí ligado. Sistema de archivo. ¡Wow! Y si da uno, se debe uno. Madre mía. Esto pasa desde que un tubo tiene Snap. ¿No? Que se aparecen. Porque antes solamente aparecen las particiones media, media de datos. El raíz y ya está. Pero ahora. Madre mía. Madre mía lo que aparece por aquí. Madre mía. Desde que un tubo tiene Snap, aparece una cosa que no tiene paño. Oye, yo también, de verdad. Madre mía. Vamos a dejarlo así porque si no. Teclado y ratón. Está muy bien todo como está. No vamos a tocar aquí para nada. Tipografías. Está muy bien. Ubuntu regular. Es decir, aquí tiene el texto de interfaz. No es la buena ni la mala. No es la regular. Un conjunto regular. Y bueno, a mí me vea bien cómo va. Suspilza de SD ligera. Y ya está. Lo dejo tal y como está. Ventanas. En inglés sería Windows. Y bueno, pues está bien. Y área de trabajo. Está bien cómo está. Y ya está. Simplemente. El comportamiento del sistema. Lo noto fluido. Lo noto fluido. Y noto de más, por ejemplo. Noto de más que... Que, bueno, por ejemplo, tenemos el último Firefox 63 que se acaba de utilizar hace unos días. Esto, el menú se lo he puesto yo normalmente y viene así. Sin barra de menú. Noto fluido. Noto que la integración con los temas es buena. ¿Por qué Ubuntu trae esos colores tan feos? Por el tema de la integración, ¿no? Porque ellos van probando lo que es, aunque lo critiquemos. Y el tema de la integración con todas las aplicaciones. Esto, muy malamente, que traiga Facebook. Porque yo Facebook lo aborrezco. Me parece una barbarie de red social. Pero bueno, ahí está. Lo noto fluido. Lo noto ligero. Inclusive diría, ojo, lo que voy a decir. Ojo. Atentos. Agarrarse. Sentarse. Estáis de pie. Sentarse. Lo noto más ligero que Ubuntu Cosmic. Que Ubuntu Cosmic, madre mía. Que Ubuntu Bionic. Que Ubuntu 18.04. Lo noto más ligero. Está en el mismo disco duro. Un Keystone SSD ya viejito, viejito, viejito. Que ya sabéis que los SSD con el tiempo se van desgastando. Lo mismo que las personas humanas. Yo no tengo la misma energía que cuando tenía 20 años, por supuesto. Ya cada vez soy más viejo. Pero más sabio. Y más guapo. Que lo noto más ligero. Más fluido. Como que tiene ese pellizco. Ese pellizco dado de velocidad. Lo noto. ¿Qué pasa? Ojo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Un Keycard. Que las versiones intermedias, las que no son LTS, por ejemplo. Esta 18.10, que no es la 18.4 ni la 19.4. Sino la intermedia 18.10. Solamente tienen soporte para 10 meses. 9. 9. No 10. He dicho 10. Lo desmiento. 9. Solo tienen soporte para 9 meses. El embarazo de una mujer. 9 meses. El embarazo normal. Hay mujeres que dan a luz a los 7 meses. 7 mesinos. Y otras a lo mejor, no sé. Un poco más tarde. 9 meses. No vamos a adentrarnos tampoco ahora aquí en el... Pero bueno. Estas versiones solamente tienen soporte para 9 meses. ¿Qué quiere decir? Que si las usáis, sabedlo. Que si usáis esta 18.10, sabedlo. Si queréis una versión con soporte para 5 años, entonces sería la LTS. O bien la anterior, 18.04, que se irá actualizando. .1, .2, .3, .4, etc. O si usáis esta, cuando salte la edición 9. Es decir, tenemos la 18.10, la siguiente sería la 19.4. Es decir, 2019, abril de 2019. La noto más... Sí, la noto mejor. La noto más fluida. No voy a engañar. Yo he tenido 10 meses la 18.4 y esta la noto mejor. Ahora, que sepáis, que sepáis que son 9 meses de soporte. Ojo, ojo, no digáis que no os aviso. Que son 9 meses solamente de soporte. Yo ya... Ya saben, ¿no? Bueno, fuera de esto, tema de iconos. Van por regresando adecuadamente. Tema GTK, progresan adecuadamente. Fondo de escritorio, característico de Ubuntu. No se lo puede pedir otra cosa porque quieren hacer una marca con este color, ¿no? Color... Este se podría denominar color Ubuntu, ¿verdad? Color Ubuntu. Hay un nuevo color. Vamos a... La fábrica de colores. Vamos a acuñar un nuevo color. Color Ubuntu. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Trae qué carnet? ¿Trae, madre mía? No me acuerdo el carnet que trae. Bueno, vamos a verlo por aquí. Uname, 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 uname. Uname, uname, uname. El 418.0. Compilación días. Es decir, que ya lo han compilado diez veces para irle agregando las actualizaciones del 418.12345678. Así sucesivamente, ¿no? 418 tiene muy bien soporte. Acabais de salir 419 LTS. Ojo, también os digo, ¿eh? Pero bueno, os voy a decir una cosa. Ahora nos vamos a sincerar tú y yo, yo y tú. Sería capaz, mirad lo que os digo. Y no os miento. Sería capaz de usar Ubuntu tal y como está. Así, de fábrica. Sería capaz. ¿Que no? Yo creo que sí. Os lo digo, no miento. Bueno, sea como fuere, también instalé... Vamos a entrar a mi blog. Salmorejo. Es una sopa de tomate fría de mi tierra, Andalucía. Andalucía tiene nombre de mujer. Por cierto, escuchad la entrevista esta con el amigo Paco Estrada. Bueno, la charla. Es un grandísimo. Paco Estrada, un grande de los micrófonos. Un grande de geniolinos. Escúchale, ¿verdad? Que es un auténtico maestro de los micrófonos y de los aviones. Escúchale, merece la pena. El amigo Paco Estrada. Muy buena gente. Ya os lo digo también. Bueno, Papyrus. Papyrus. Otra cosa voy a decir. Voy a la grabar el vídeo porque me sale la gana. 40 minutos. Una hora. Dos horas. ¿Qué pasa? El vídeo es mío. Y el canal de YouTube también. Que no le guste. Mira. Vete a ver a los rubios. Que lo hace más cortos. Que tiene más pelo que yo. Así que no, venga. Tú le vas dando por culo en los comentarios de YouTube porque te lo voy a borrar. Te lo voy a borrar y ya está. Así que tontería la justa. Bueno. Yo le he instalado los iconos. O iconos Papyrus. Y ya está. Simplemente hay que tener las instrucciones y punto. Y entonces vamos a ver cómo se ven. Para eso también instale el Genome Tweak Tal. O Genome Tweak Tal. Por dicho, apariencia. Vamos a buscar iconos Papyrus. Papyrus Dark. Que se ve bien. Y bueno, pues aquí ya tenéis, ¿no? Los Papyrus. Me gusta cómo se integra. Me gusta. Me gusta. Vamos a entrar aquí en descarga. Como veis, la carpeta está vacía. No hay nada de sonroso. Y cómo se queda, cómo se queda el cese. Es decir, la leche esta, como se llame. Me gusta. ¿Qué pasaría si instalamos el tema ARK? Vamos a estar en RAPO, supongo yo. Sudo apte install. ARK guión TM. Me parece que no lo he instalado. Así que vamos a instalarlo. Ahí está. No está instalado. ARK TM lo vamos a cambiar. Cerramos aquí. Madre mía. Y abrimos esto. Apariencia. Aplicaciones Yaru. Ponemos ARK Darker, por ejemplo. Y en... Ya está, ¿no? Ya está. Ahí está. Vamos a ver si se integra igual. Sí se integra también. ¿Veis aquí? Qué bien se integra. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. La verdad es lo que es. GNOME tiene sus cosillas, ¿no? GNOME tiene sus cosillas, pero también tiene sus otras cosillas. Tiene cosillas para hablar, cosillas para otro lado. Está bien. El tema ARK se integra bien. Vamos a verla terminada. Sí se cambia, por ejemplo, lo que dije antes. Sí, sí. Yo cambio el tema ARK. Ya si esto se vería muy blanco, entonces ya sí. Preferencias. Colores. Aquí desmarcamos que usa el sistema. Y yo uso aquí solar oscuro. Y vamos aquí. Neo. Neo como el de Matrix. Fit. Y veis, no, por aquí no. Perfectamente todo. Así sí queda bien. Pero casi os diría yo que... Cosa rara a mí. Ojo, eh. No me reconozco. Me gusta Ubuntu como viene. Ahora que lo he probado yo por mí mismo. Ahora que lo he probado por mí mismo, me gusta como viene. Yo que lo había visto de los demás, digo, vaya mierda, ¿no? Es como siempre. Color mierda. No, pero me gusta. Vamos a cambiarlo como estaba. ¿Qué me decís? El tema de Konos quizás no. El tema de Konos, Papiru, Papiru es insuperable. Pero el tema GTK y eso se ve bien Yaro. Vamos a ponerlo a Yaro. Yaro. Yaro y dejamos los iconos, por ejemplo, en Papiru y ya está. ¿Qué más podemos ver de Ubuntu? Bueno, lo que trae por defecto. Lo suficiente para echar el día y para echar una semana y un mes. Lo demás, pues, es encontrarlo en su tienda de aplicaciones. Que la tendré por ahí. No sé dónde la tengo. Vamos a poner software. Software. Será esto, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a engrandecer aquí. Vamos a ver. Aplicaciones destacadas. VLC, por supuesto. Telegram. Yo no soy de instalar Telegram de repositorio. Voy a su página oficial. Ya en mi blog hay un tutorial de paso a paso de cómo hacerlo. Está bien. Hombre, la tienda, para la gente. Vamos a entrar aquí en sonido de vídeo. Para la gente. Escucha, un cerdito. Speak. Un cerdito con cascos, con auriculares. Se parece a mí. Bueno. Está bien. Está bien. Para la gente normalita. La gente que es sencillita. De su casa, hija de amorosa de Dios. Hay programas que no escuchan en mi vida. Cine. Cine. Cine que es. Yo el cine. De donde van las películas. Pero el cine. E-book speaker. Eso es un libro para el nombre Terminator X. Volveré. Be back. Está bien. Y ya os digo. Yo soy de Terminal. De Synaptic. Tenemos a Ardur. Madre mía. En su 512. Oh, Ardur. Tenemos aquí Ardur. Esto es una maravilla. Podemos instalar Ardur. Y podemos instalar Clementine. ¿Qué pasaría si instalamos Clementine? Desde aquí. Vamos a instalarlo. Libre. Como cantaba Nino Bravo. Libre. Ahora los comentarios. ¿Qué dicen aquí? Dice este wing worker. Tiene la mejor plati. Dice Fernando Díaz de la Serna. Joder, qué nombre. Más largo. Más de postín. Este será Conde o Duque, por lo menos. Al mejor reproductor de música. Indispensable en Ubuntu. Sí, señor. Fernando. Yo te apoyo. Clementine. Vamos a instalarlo. Ya que está. ¿Dónde se instala aquí las cosas? Aquí. Instalar. Vamos a poner nuestra contraseña. Es que como nunca uso este Startup Software. Pues bueno. Voy a estar instalando una barra de progreso aquí arriba. Aquí desde Gnasty se tiene mucho más control de lo que se instala. Permíteme un traquito de café. Desde Gnasty se ve mucho mejor. Bueno, ya está instalado. Vamos a abrirlo. Vamos a cerrar, por ejemplo, de aquí. Vamos a abrir Clementine. Clementine. Qué bonita naranjita. Aquí lo tenemos ya. Perfectamente perfecto. No me digáis que no. Bueno, está instalado aquí. Preferencias. Aquí está Clementine. Qué maravilla, ¿verdad? Esto delineo es una maravilla. Y Ubuntu. Ubuntu es buena distro. La gente es anti-Ubuntu. Es que si usas Ubuntu eres tonto. Tú sí que eres tonto. Anda, ya vete por ahí, hombre. Puedes pegarle un peón a la lata. Ubuntu es buena distro. Qué bueno que yo uso Sinacti. Sudopatia de install Sinacti. Simplemente, pues, esto no es la tienda de aplicaciones. No se ven iconos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Clementine, lo hemos instalado antes. Ya está aquí instalado. Yo me gusta, me gusta darle con el clic derecho sobre un paquete y ver los recomendados y los sugeridos. ¿Veis? Marcar sugeridos para instalación. El plugin BAT de GS Extrame hace falta para algunas cositas. La tienda de aplicaciones no me lo muestra porque yo soy un freaky y me gusta mirar estas cosas. Entonces, ¿qué hago? Lo marco y me dice que además deben instalarse todos los paquetes adicionales o dependencias. ¡Qué maravilla! Le voy a marcar y ahora digo ya aquí aplicar y aplicar. Y me instalan las dependencias opcionales de ese plugin BAT. Como cantaba Michael Jackson, unBAT, unBAT. Y bueno, cosita de viejos linuxeros que queréis, Colina. Yo me quedo con Synaptic. El día que quiten Synaptic, no uso Debian, Ubuntu, ninguna otra basada. Porque Synaptic es una interfaz gráfica, por así decirlo, avanzada para gestor de paquetes APT, ¿no? De Debian, Ubuntu y basadas, ¿no? Así que yo sin Synaptic no sería absolutamente nada. No me quedo con Synaptic. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que las aplicaciones traen muchas, muchas y bonitas. Y qué decir, ¿no? Trae Audacity en su versión 2.2.2, la última estable. Porque la 2.3.0 ponen que para Linux no es todavía estable. Es experimental para Windows y para Mac OSI. También lo digo. Y bueno, pues se trae de todo un poquito, ¿no? Un rendimiento, ya os digo yo, ya para finalizar, que me está haciendo muy largo. No sé cuánto llevo. ¿Cuánto llevo por aquí? ¿Dónde lo pone? 39 minutos, madre mía. Que la he visto mejor de rendimiento que Ubuntu y 18.04. Que la anterior Bionic. Allá voy a ponerme serio. Porque este ha sido un vídeo un poco raro, ¿verdad? La he visto mejor de rendimiento. Responde muy bien. La tengo en un SSD Kingston. De los primeros SSD viejitos ya, ¿eh? No es un Samsung 860 EVO 8. No es un disco M.2 de estos flash. No, es un SSD pero Kingston, baratito y viejo. Se desenvuelve muy bien. La veo muy rápida. No me ha dado Ubuntu experimentado un error y no me ha dado nada de eso. Ubuntu 18.04 tampoco me lo ha dado. ¿Qué te dirías? La quieres... Oh, escucha, el Rimbos. El Rimbos. Qué bonito, ¿no? Lo feo que era antes de ese año. La han dejado muy bonita. La han dejado muy bonita. El tema del PSD, de la integración de los botones con las ventanas. Aquí en general me gana, me gana, me gana, me gana totalmente. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Instalar Ubuntu 18.10 o no? Ya depende de ti. Yo, como tengo este equipo para ir probando, pues la he estado a mejor mañana la quito para probar otra. ¿La instalaría como distro base? La gran pregunta. ¿Como distro base? ¿Como distro principal? ¿La instalaría? Sí y no. Sí, en mi caso sí, porque no suele durar un año con la distro. Jamás en mi vida. Con Mako sí, pero con Linux no. ¿Por qué? Por la culpa de la variedad o la fermentación. Como hay tanto, pues pruebo. Me gusta probar. Si tienes pensado quitarla al día de mañana por otra versión, pues sí. Si tienes pensado cuando se termine el soporte cambiar, sí. Te la recomiendo. Yo llevo un día con ella. No me da falta tampoco en un día puedo decir. Esta es la panacea. Esta es la distro que al final va a traer el año de Linux en el escritorio. No puedo decir eso, por supuesto, porque el año de Linux en el escritorio nunca llegará, entre otras cosas. Pero si quieres usarla para trabajo y como distro principal, pensando que siendo consciente tú mismo con tu mecanismo, que dentro de una mesa habrá soporte y que tendrás que cambiarla por la siguiente Ubuntu, por la edición de 1.04, por ejemplo, por cualquier otra de tu preferencia, de bien fedora, guariar, manjar, lo que quieras, pues sí. Si tienes pensado echar tres años con ella, no. No, porque en nueve meses se te va a acabar el soporte de actualizaciones por parte de los chicos de Canonical. Así que eso es lo que te puedo decir. Yo personalmente la instalaría porque soy un saltarín, porque soy muy cambiante, cambio distros muy a menudo. Entonces, sí. Y para trabajo, yo que me dedico al mundo multimedia, no hago filmática, no hago desarrollo, no soy programador, no soy administrador de sistemas, simplemente me dedico al esparcimiento, a la multimedia, a nivel de usuario final, usuario doméstico. Pues bueno, a mí tampoco es que me suponga que se acabe el nueve meses porque yo cambio y ya está. Entonces yo pues lo mismo la pongo y la quito. Que también te digo otra cosa, que si yo me quedo con ella, nueve meses no voy a aguantar, eso es fijo, no voy a cambiar. Así que me da igual, pero a ti y a ti y a ti y a ti. Ese es el tema, a ti ese es el tema. Si estás bien con tu distro, con la que estés, aunque sea con Fedora. Pues siguen Fedora, ¿qué crees que te digan? Otra cosa te puedo decir. Que a mí me va bien. La vista mejor de rendimiento, consumo menos round en inicio, Genome va fluido, Ubuntu va fluido, caer en el 4.18. Para nueve meses está bien, para nueve meses está bien y ya está. Entonces yo a este título lo voy a llamar, a este vídeo, perdón, lo voy a llamar Ubuntu 18.10 Cosmic. Progresa adecuadamente. ¿Por qué es eso? Va progresando. Ubuntu, creo yo, ahora sí estamos todos convencidos que Ubuntu va encontrando su sitio. Porque ante tantísimo error de Windows 10, borrando archivos de usuarios, borrando cosas de usuarios, la gente, la gente Windowsera va a seguir con Windows 10, por mucho que le borren, que sea el porno. La gente va a seguir con Windows 10. La gente de Macos, entre los cuales me incluyo, porque yo aunque tengo Windows 10, no soy usuario de Windows. O sea, lo uso, lo enciendo, actualizo y lo apago. Y ya está. Pero los podcasts y la cosa gorda, la cosa gorda, ojo al dato de la expresión, la cosa gorda la hago en Macos. No lo voy a esconder. Lo hago en Macos. Ni tengo por qué esconderlo, ojo. Bueno, el Linux últimamente lo que hago es redactar artículos y hacer review. Ahora. Ahora. Ahora sin detallar. Ahora. Es lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Redactar artículos y hacer review. Mayormente escuchar música, ¿no? Así que... Creo que Ubuntu va encontrando su sitio. Es decir, Ubuntu... Si me apuráis, me voy a arriesgar. Me voy a aventurar. Creo que Ubuntu con Genome al dar el cambio. Aunque al final, después de haber matado a Unity, lo echo de menos. Lo mismo, lo echo de menos. Lo mismo, calla los chavos de mal. Si tú no te das cuenta... Bueno, que... Lo mismo que... Con Unity intentaban crear su identidad, su mercado. Lo consiguieron, ojo. Y ya abandonaron Unity porque no podían avanzar con ese escritorio, con esa sala, o como queráis llamarla. Creo que con Genome va a llegar más lejos de lo que llegó con Unity. Fijaros lo que os digo. Con el Genome, que ellos retoquen. Ojo, ¿eh? No con el Genome tal como viene. Tal como viene por defecto, como no los entrega los chicos de Genome. Ubuntu, en este caso lo que hace es estilo Macos. Es decir, coge, agarra, agarra Genome y lo modifica un poquito, por aquí, un poquito por allí, para adaptarlo a como ellos creen que es más cómodo para el usuario afinado, para el usuario doméstico, para la gente que no entiende de sistemas como tú y como yo. Gente lista. Lista informáticamente hablando, ¿eh? Ojo, que listos somos todos. Pues entonces, ellos cogen Genome y lo adaptan, pues, para que sea un sistema fácil de usar, ¿no? Y están buscando su huequecito, su identidad. Que Ubuntu vive de la nube, que Ubuntu no sé qué, que sí, tiene su negocio ahí en la nube, servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero creo que con Genome se van a hacer ese huequecito en el escritorio. Creo que poco a poco con Genome se van a hacer ese huequecito en el escritorio. Hacedme caso, ¿eh? Os lo digo yo, ¿eh? Yo entiendo mucho de tractores y de Ubuntu, y de Ubuntu. Así que, bueno, nada más. Ya veis que esto es una review, es una opinión, un vídeo opinión. Y, bueno, ¿recomiendo Ubuntu 18.10? Sí, lo recomiendo, pero sabiendo que tienen nueve meses de soporte. Ojo, sabiendo, teniendo en cuenta, mentalizándonos que tienen nueve meses de soporte. Entonces, luego ya tiráis para un lado, tiráis para otro. Eso ya es cosa vuestra. Incluso podéis instalar Elementari, si soy feliz. ¡Uh, cómo se han puesto lo de Elementariu! ¿Verdad, eh? Cuando uno no está de acuerdo con una distra, ¿por qué la gente se cabría? Bueno, esto pasa también en Macos y en Windows, tampoco hay que echarlo. No se cuenta, ¿verdad? Bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo. Ubuntu 18.10 Cosmic, que no me sale el nombre. Hombre, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Disponible. Y aquí tenéis los sitios que he visitado. Va, es que no hay nada extraño, ¿verdad? Disponible. Disponible. Estoy un poco, hoy estoy un poco, un poco haciendo el tomado normal, ¿verdad? Bueno, aquí es 18.10. Pues que es que no me sé el segundo apellido. Primero me sale Genbeta. ¿Cuánto le habrá pagado Genbeta a Google para que aparezca el primero? ¡Eh, que te he pillado! Bueno. Hombre, Graviela. A mí me gusta esta chica como postea. ¿Veis que no tengo todavía el Ublock Origin? Por eso me salen estos anuncios. Pero bueno. ¿Dónde está el nombre? Aquí está. Cosmic Kutlfli. 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 Cosmic Kutlfli. Bueno. Cosmic, vamos a llamarle cómic para los amigos. ¡Oh, un micro! Esto será el podcast. Bueno, que decía. ¿Por qué me sale esto aquí? Esta barra negra aquí. Yo, para mí, que cuando yo tenía eso. Vamos a ponerle... Ya me quedo con la curiosidad. Yo creo que cuando... Fijaros estas barras negras. El key aquí arriba. Y la chica esta con el micro que salió antes. Yo no sé cómo la gente puede navegar con esto. One and one. Yo estuve ahí. Un año y pico, dos años. Y me fui. Aquí estuve ya en one and one. Ojo, cuidado. Bueno. Herramientas, complementos. Vamos a ponerle bloqueadoras en beta. Ublock Origin. Siempre hay que poner el Ublock. El Ublock Plus es una porquería. No lo pongáis. Ublock siempre. Ublock Origin. Ok. Agregar a Firefox. Añadir. Ok. En mi blog. Me da igual que lo pongáis. Porque no tengo anuncio en mi blog. Así que podéis entrar con bloqueador. En mi canal de YouTube. Por favor, quítalo. Ponedme la lista blanca. En mi canal de YouTube. Para que los dineritos, ya sabéis. Del partner de YouTube. Esta es la cosa mala. ¿Eh? Ojo, cuidado. Bueno. ¿Veis este anuncio? Y veis estos fondos negros. Y aquí del Kia. Si yo ahora refresco, ya tengo el Ublock Origin. A ver qué pasa. Esto ya es otra cosa. Joder. Fijaros qué diferencia. El fondo negro es tan feo, tan asqueroso. Con el Kia. La chica que está hablando por el micrófono ha desaparecido. Y el Kia también se lleva tomando por culo. Luego dicen. ¿Por qué usáis bloqueadores? No me digáis que esto. Una página web que se puede leer perfectamente. Ahora si desactivamos ahora el Ublock Origin. Y refrescamos. Sigue estando. Aquí está el one on one. Aquí está el porto. Ya, pero ya no está el fondo negro. Así que en beta. Graviela. Mucho lo siento, Graviela. Pero te vas ahí con el bloqueador. Ojo, y también digo con respeto que yo a Graviela me encanta, me encanta, me encanta su spam, ¿no? Como publica. Nada más. Esto ha sido Ubuntu. Cierrte ya. Esto ha sido Ubuntu 18.10. Cosmic Chuchiflitz. Chuchiflitz. Y nada más. Mi opinión. Voy a poner en el video revisión opinión. Porque si pongo review la gente. Eso no es una review. Eso no es por ahí, hombre. Va a venir a mirar el contacto. De tu historia. A todo lo que yo quiera que sea. Que pase el video mío. Bueno, nada más. Ya fuera de bromas. Yo ya Fernández. Yo ya 308 en Twitter y en Telegram. Ubuntu 18.10. Cosmic. Ya sabéis. Va muy bien. Inicia más fluidita que la anterior. Nueve meses de soporte. Lo vuelvo a repetir. Y bueno. Esto ha sido todo lo que tengo que dar por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Si queréis. Así que nada más. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.